Por favor Ok, ok capitán Ok, ya la está defendida Ahora vamos para la E Sí, pero para la E no Vamos para la B Bueno papá, vamos a matar a la gente ahí Bacana, bacana Alante de gente por ahí Eh señores, acabo de ver un balión avión, ¿qué es lo que? ¿Ten otro avión? Ajá Le cagué, le cagué así Wow Wow